Para realizar mi sueño que haré Por donde comenzar, como realizaré Tu tan lejano amor, lo único que sé Que ya no sé quién soy, de dónde vengo y voy Desde que te vi, mi identidad perdí En mi cabeza estás, solo tú y nadie más Y me duele el pensar, que nunca me hacerás De mí enamorarte Mira que... El día que de mí te enamores yo Voy a ser feliz y con puro amor Te protegeré y será un honor Dedicarme a ti, eso quiera Dios El día que de mí te enamores tú Voy a ver por fin de una vez la luz Y me desharé de esta soledad De la esclavitud, ese día que Tú de mi amor te enamores Tú veré por fin de una vez la luz Y siguen brillando mis diamantes Agradezco el tiempo que me diste No te guardo rencor No te guardo rencor porque te vas Donde quiera que estés, mi pensamiento Va a seguirte la huella, lo verás Como a nadie te quiero, bien lo sabes Y no voy a frenar tu libertad El amor es igual como la sabes Si no tienen el nito volará No te quedes a darme tu lástima Que no quiero tu consideración Porque sé que rompieron mis amarras Otro cuerpo, otra boca, otra pasión No te quedes a darme tu lástima Y no quiero el amor por compasión Simplemente el cuerpo no me agrada Si dejaste volar mi corazón Después de haberte dado mis caricias Te vas sin un adiós y para así enteré Te juro no pensé en retenerte Que te vaya muy bien en tu camino No creas que quedo triste en tu partida Y habrá alguien que mitigue mis heridas Será hasta la vuelta de la esquina Como te conocí en aquel día En aquel día No, no lo pienses siquiera No, no lloraré con sencilla No, no la noche se envela Por tu amor que se fue en tu maleta No habrá una solución Y en busca de otro amor ¿Qué te pasa? Tus ojos dicen cosas que no entiendo ¿Por qué callas? Tu boca me rechaza y me da miedo Es que acaso estás pensando en alejarte de mi vida Y matar a quemarropa los momentos que te di Todavía eres de vaso Que era mucho más que gotas No me dejes así Quédate conmigo Yo te necesito Dime que me amas Quédate en mis brazos Duérmete en mi cama Quédate conmigo Quédate conmigo Otra primavera No pienso perderte Quiero complacerte Pide lo que quieras Mi corazón No me hace caso Mi corazón es muy malo conmigo Te digo ya Ya no la quieras Y él me contesta De castigo Lo voy a dar Es muy malo conmigo Mi corazón es muy malo conmigo Lo voy a dar Es muy malo conmigo Mi corazón es muy malo conmigo Chula, chula, mija Esos amores Que ella me daba No eran sinceros Yo lo sabía Mi corazón Me lo decía Que yo con ella Nunca podía Lo voy a dar Es muy malo conmigo Mi corazón es muy malo conmigo Lo voy a dar Es muy malo conmigo Mi corazón es muy malo conmigo No encontrarás amor igual Como el que dejas hoy así A nadie más podrás amar Oh no Porque tu amor se queda aquí No encontraré otra mujer Que a mí me quiera como tú A nadie más podrás querer Oh no Pues tú te llevas mi amor Todo mi amor Dí, dí, ¿por qué? Nos dijimos adiós Tú me dijiste adiós Y yo te dije adiós Que el mundo no es así Así es, así es Condenada, hombre Porque tendría que pasar, hombre No puede ser Que nuestro amor sea tan grande Y no poder tener tu pie No te imaginas como te deseo Cuando estás junto a mí Te miro y siento morir No puede ser Que tú también sientas lo mismo Y no me puedas responder Nos queman esas ganas tan inmensas Pero nuestro amor Está prohibido Entrégate Mira cómo me dejas Cada vez que tú te vas Atrévete a arriesgarte Ya no lo pienses más Ven y dame tan siquiera Un poquito de tu ser Libérame Ven y rompe las cadenas Que prohíben este amor Olvidemos por un rato Que no somos de los dos Esta noche quiero amarte Como siempre lo soñé Entrégate A mí Llorar Es mi único consuelo Al recordar De mi temprana vida Se acerca ya La hora de mi partida Y entre el momento Es que te Te abandonas Pero no hay que Recordar De lo pasado Cuando es preciso Nuestras almas Separar Por Dios Que haré Se está Llegando La hora Y entre el momento En que te Te abandonas Ahora resulta Que solo he sido Tu perdición Acaso ¿Acaso el amor Le hizo daño A tu corazón? ¿Quién entiende A las mujeres? Entre más se les pierde Te juzgan mal Por ejemplo Estás tú Por un ejemplo Estás tú Te di mi amor A manos llenas Deje vacío El corazón Quiero que me digas Si por haberte amado Canse tu perdición Te di mi amor A manos llenas Deje vacío El corazón Quiero que me digas Si por haberte amado Causé tu perdición Te andamos esperando Carnalito Si no más recuerdo Fuiste tú Y él me dejó ¿Quién entiende A las mujeres? Entre más se les quiere Te juzgan mal Por ejemplo Estás tú Por un ejemplo Estás tú Te di mi amor A manos llenas Deje vacío El corazón Quiero que me digas Si por haberte amado Causé tu perdición Te di mi amor A manos llenas Deje vacío El corazón Quiero que me digas Si por haberte amado Causé tu perdición Por un poco de bero No me digas La voz No me digas No me digas No me digas Enasure Gracias por ver el video.